La producción hecha en Tenerife, hecha en Canarias, con artistas locales, con técnicos locales, bajo la dirección de Jaime Azpilicueta, que también es local, porque el Cabildo tiene iniciado un expediente de hijo adoptivo, con lo cual es también ya de la isla. No puede ser de otra manera, Jaime, bienvenido a Tenerife de nuevo. Y la vamos a estrenar, a colocar en el Teatro Alcalá, uno de los grandes teatros de Madrid, abriendo temporada, producido en Tenerife. Eso demuestra el empuje que el modelo de producción y desarrollo del sector cultural de la isla de Tenerife estamos impulsando a través de Auditorio de Tenerife, a través de Cabildo de Tenerife, en ese objetivo de Tenerife 2030. Creemos en la industria cultural como fuente de creación de empleo y de actividad económica, también como fuente de inspiración para crear personas más singulares, más creativas. Y bueno, esos son los pasos que estamos dando, creando empleo con un modelo de desarrollo cultural, creo que muy potente.